¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Se nota hermano querido? Se nota. Por ahí me han dicho, hermana, el otro día mis hijos me dijeron, ¿qué pasa contigo mamá? ¿Por qué le dije yo? Porque no sé, estás menos rabiosa, porque tienes otra carita. Y me dio tanto gusto, hermana, me dijo, porque estaba tratando de ser fiel a la palabra. Cuando la leo, cuando escucho estos mensajes, yo trato de hacerlo vida, que me ha costado, pero noto que ya me cuesta menos. Y ahora que me lo han reconocido, o sea, con más esfuerzo, cuéntenlo, cuéntenlo, para que tengan fe y traten de cambiar. Algunos lo dirán, otros no lo dirán, pero lo importante es que tú te vas a dar cuenta que estás menos agresivo, que la paciencia ya está, que las mentiras se están yendo. Entonces, veamos, ¿qué nos ayuda hoy día la palabra de Dios a cambiar todo lo que me impide realmente ser feliz? Y acá estamos en Filipenses 2, que el Espíritu Santo nos va dando la lucecita que necesitamos, y acuérdate que estábamos en el subtítulo, invitación a vivir santamente. Esa es la idea. Oh, los santos están en los altares, no están en sacrificio, yo no, no me voy a poner para que me coman, ¿no? Hermano, vivir santamente es hacer la voluntad del Señor ahí, donde tú estás. Hacer, tengo que hacer comida, tengo que barrer, tengo que educar, tengo que trabajar, tengo que dirigir, ¿dónde estés, hermano? ¿dónde estés? Tienes que hacerlo lo mejor posible. Y ahí está la santidad, es hacer las cosas que te corresponde hacer, por tu edad, por tu lugar de trabajo, por tu enfermedad, por lo que sea. Ahí donde te tiene el Señor en este minuto, permite que estés, es hacerlo con amor y con alegría. Ya eres santo. Y, como dice acá, en Filipencias 2, 14, 15, mira cómo nos dice. Háganlo todo sin murmuraciones, ni discusiones. Serán así limpios e irreprochables, sin mancha en medio de una generación mala y perversa, entre la cual deben brillar como antochas en medio del mundo. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Y qué responsabilidad, hermanos queridos. Primero, esto que hoy día parece normal, las murmuraciones. ¿Ya? Todos lo murmuramos, todos lo criticamos, todos lo discutimos. Ya, no, dice, no actuemos así. Ya, tenemos dentro de esa generación, tenemos que ser esa luz que debe brillar en medio del mundo, hermano. En medio del mundo. No es chica la tarea, pero si el Señor te la pide y nos pide, Él sabe tus limitaciones, sabe las mías, sabe mi carencia, sabe las tuyas, pero te lo dice. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién es la luz? Yo. Por lo tanto, sígueme. Estoy contigo. No tengas miedo. Entonces, dígamosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe para poder ser esa luz en medio de las tinieblas. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Gracias. 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 Gracias.